el estado puede sacar una cuenta y decir mira que me representa a mí de concluir el contrato por anticipado que lo plantea el contrato actual esto no quiere decir que haya que ir a un arbitraje estamos claro de eso sea eso lo establece a no ya no quiere seguir con mi servicio a perfecto mira para terminarlo antes del 2038 que es lo que plantea el contrato perfecto bueno ahí digamos no es una penalidad sino indemnizar y alguien saldrá porque siempre aquí se filtran todos los papeles no no pero ya ellos recuperaron esa inversión si está bien recuperar la inversión nadie nadie invierte para quedarse echado y decir a yo puse cinco pesos y me devolvieron cinco pesos bueno no pero te yo quiero 5.2 al menos entonces alguien saldrá decir no no porque yo te tengo que indemnizar si ya tú recuperaste la inversión no me hito es que el papel dice que si determina si terminamos el contrato antes de tiempo usted me tiene que dar un dinerito esto tiene que analizarse fríamente sin apasionamiento con prudencia no puede o sea yo entiendo que políticamente era quizá la mejor el mejor escenario del anuncio pero eso eso es político vámonos luego a la parte técnica esto esto no puede entrar en un populismo jurídico porque porque el fundamento debe ser técnico jurídico y hay una realidad si hay una realidad que amerita una renegociación más allá de otra cosa es todo el proceso normal de una transacción y de una negociación de esta naturaleza que tiene implica muchos intereses que tienen un impacto importante para para al estado y yo estoy seguro que ningún gobierno incluyendo éste quiere mandar un mensaje inadecuado a futuras inversiones aquí lo que estamos proponiendo proponiendo son alianzas público privado son proyectos son grandes proyectos de largo plazo con lo cual yo entiendo que la prudencia y un análisis técnico se deberá presentar para lograr un acuerdo que tampoco puede ser el mejor acuerdo para ambas partes vamos a tener que se debe porque yo no puedo pretender bueno si yo pago 7 mil millones que no pague nada esto no va a ser posible claro porque la otra parte no lo va a aceptar además no es razonable pero hay mecanismos y estoy totalmente de acuerdo el estado tiene que hacer un análisis y a lo mejor y no hay que pelear tampoco o sea no tenemos que llegar a un arbitrar si la dos partes deciden mira tú sabes que no me conviene yo te voy a pagar esto y te lo voy a pagar de esta forma también una forma de cumplir esa indemnización que tiene que pagar es un mecanismo de usted buscar una salida pero que no se quede ahí porque esa carretera hay que mantenerla y nosotros no estamos acostumbrados no tenemos una conciencia de lo público nosotros creemos que lo público es de nadie y como es de nadie así no puede hacer lo que quiera y no tenemos que cambiar eso lo público es de todo entonces yo siempre pongo el ejemplo de esto en clase usted quiere ver un ejemplo aquí nunca como usted como usted trata un carro equilado y le pasa encima del hoyo si es el carro suyo lo activa claro no duele igual no duele igual entonces tenemos que ir incorporando ese concepto donde es el nuevo carro por supuesto es de todos pero es doctor por mi parte dos dos últimas preguntas ahorita usted mencionó el adendum el adendum a el acuerdo o la concesión original eso influyó en algo en la variación del monto en del del famoso peaje sombra cambió la esencia del acuerdo original eso por una parte y segundo si deciden si deciden renegociar este contrato que es lo más normal como usted explicaba eso a qué nivel se trata de ambas partes o hay que someterlo a través de algún tribunal administrativo o es de mutuo acuerdo y nos sentamos en una cafetería pinky que abrió una cafetería privada ahora y dice yo reservo esto ahí va y voy allí a conversar traigo a al doctor morales que es el que me va a representar por un lado y al otro y se sientan ahí en una cafetería hablar no hay que ir a un tribunal local ni nada por el estilo para renegociar no estoy hablando de arbitraje si mira voy a voy a comenzar con la última pregunta que es más fácil si es así o sea un proceso de negociación se puede dar en este en esta etapa es lo mejor donde no hay todavía un conflicto abierto donde no hay una demanda arbitral propia que también se puede dar en esos procesos pero en esta etapa donde todavía lo que ha habido un anuncio a revisión y yo estoy seguro que desde ya han estado quizás teniendo ciertas conversaciones entre las partes es un proceso que va a tomar cierto tiempo aquí aquí la premura a veces no es el mejor aliado o sea tenemos que estar conscientes de que son intereses que se van a estar afectando hay que buscar el mecanismo de concesión es decir entre las partes a ver cómo logramos el mejor acuerdo pero si se puede realizar con comisiones que en el país para realizar ese proceso de negociación lo ideal es que se haga en esta etapa que todavía no hay un conflicto donde no se comienzan a decir cosas que luego se le hace más difícil retrotraerla entonces en esta etapa es lo mejor es una etapa donde no hay un conflicto todavía abierto sino que las partes tratan de buscar un acuerdo dependiendo pueden buscar un conciliador pueden buscar un negociador y eso ayuda a la posible transacción ¿Cree que en este momento hay la posibilidad porque también lo he escuchado de que una forma de negociar sea asignándole a esta misma empresa otra obra similar como las que están en planificación? Mira a mí no me gusta ese tipo de negociación pero todo no se descarta nada vamos a decir todo está sobre la mesa en el sentido de que se puede lograr pero lo ideal es que se negocie se renegocie este este contrato y luego cualquier otra obra pues esa es otra otra historia pero no no mezclar porque luego se se puede producir situaciones indeseadas Yo solamente quería preguntarle usted hablaba de hablábamos de que es una negociación que ya está establecida que son contratos que ya se han firmado que están funcionando que la carretera está ahí pero ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si esa negociación se hizo en base a una info falsa? Mira eso eso es una causada incluso en términos técnicos de nulidad de un contrato o si ha habido un dolo o sea tiene si puede tener un efecto negativo imagínese que yo haya dicho o sea si usted utiliza una información otra cosa es mirarla porque a veces se utiliza mucho es que tú tratas de mejorar tus números de mejorar tu demanda que es lo que se lo que se ha hecho lo que se hace en algunos casos pero una si se utiliza información falsificada o dolosa con el objetivo de tener exacto eso tiene debe de tener una consecuencia jurídica que impacta el contrato y toda la transacción general pero antes de eso quería contestar la pregunta que la otra pregunta que hacía Roberto de de sobre la venda mira la venda si la venda impactó y aumentó hasta cierto punto en los temas de indemnización porque en ese momento ya se comenzaban a ver la la poco el flujo que iba a haber en esa zona tomando en consideración la la propuesta que había hecho inicialmente y se modificaron otros aspectos sustanciales también que se incluyó la ampliación de la carretera con el cruce de molinillo es decir que eso ha impactado pero la configuración original del ingreso mínimo estaba desde la primera versión del contrato ya que bien bueno pues vamos a ver creo que tendremos por delante un buen tema yo le agradezco muchísimo doctor que lo haya abordado desde esta perspectiva propiamente legal y hablándolo con la total transparencia a la gente y yo siempre he abogado por esto no hay que tener la ilusión de que así como no nos emocionamos cuando decimos no vamos a eliminar el peaje sombra yo quiero creer que la gente que se para y aplaude es porque lo está haciendo porque entiende que es una manera de defender al estado no es porque se pague como foca ahí a decir no 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 sino porque consciente conscientemente dice poncho es verdad eso es para el estado porque ahí nos ahorramos dinero y lo podemos invertir en salud en no sé qué cosa en comprar pajaritos en lo que sea yo quiero creer que es así porque eso nos va a llevar a que le quitemos desnudemos el proceso de toda la hojarasca politiquera porque ni siquiera es política politiquera y todo y lo dejemos estrictamente en el tema legal porque hay que tratar un acuerdo que hay que renegociarlo y por eso es legal con criterio económico financiero y administrativo para que estemos claros y lo dejemos en ese marco lo digo porque mañana la justicia que es un poder independiente a lo que ha propuesto el ejecutivo dice anopérate la observación que hizo Miralba ah no pero quizá dieron esto hay una cosa hay un cocorícamo ahí ah no vamos a investigar y esa investigación es aparte de lo otro que se está negociando que es otro otro criterio para que lo veamos independiente una cosa no tiene nada que ver con la otra a que puede influir y que los colombianos digan ah coño me van a abrir un expediente de estas señoras que está ahora en la procuraduría y esto espérate déjame recoger esto como es eso es otra cosa ya eso parte por otro lado pero no tiene nada que ver como decía el doctor son procedimientos normales porque cuando usted dice normales normales que se dan en cualquier parte del mundo con contratos de concesión de cualquier otra naturaleza tan largos en el tiempo que influyen muchas cosas imagínese influye hasta la pandemia porque usted me va a decir en el 2020 cuántos carros cogieron por allá para esa autopista tres o cuatro el de Pinky el de Mirabla que tienen casa allá y se iban todos los días para allá ¿me entiendes? los privilegiados los privilegiados los privilegiados los que iban para allá y entonces tres carros en el 2020 completo se podía haber previsto en el 2008 cuando se hizo la DENDUM que iba a pasar lo de la pandemia no es verdad imposible imposible ah entonces por eso ahora la negociación bueno no espérate yo no preví eso ni tú tampoco que eres la otra parte de hecho de hecho en otros países lo que se está discutiendo es la ayuda que se le dan a los concesionarios por la situación de la pandemia o sea esto no hay que verlo así yo quiero concluir señores nosotros tenemos que estar conscientes de las expectativas o sea las expectativas deben ser razonables una de las principales decepciones lo causan es una sobre expectativa ya lo estamos viendo con la eso es así eso es verdad nosotros nosotros tenemos que seguir construyendo un estado transparente equitativo razonable y necesitamos para ello la colaboración público y privada pero con el objetivo de que sea un beneficio para todos los dominicanos no puede ser solamente un beneficio para el gobierno de turno o para el agente privado tiene que ser efectivo y tiene que ser viable para todos nosotros para el gobierno para el sector privado y de manera muy importante para los usuarios y los ciudadanos que son al final los que se deben de beneficiar de todas las obras de infraestructura en sentido general que bien doctor muchísimas gracias gracias por esta explicación el doctor Rafael Morales doctor en derecho administrativo analizando desde la perspectiva meramente legal este acuerdo esta concesión entre una empresa privada colombiana y el estado dominicano para la autopista del nordeste que incluye este llamado peaje sombra que ha sido convocado su revisión y esperemos esperemos que se desenvuelva de la mejor manera tal y como el doctor Morales lo ha explicado gracias mil gracias por muchas gracias a todos gracias gracias en este que no tiene nombre